¡Hola chicos! ¿Cómo están amigos de Go? Este es el amigo de ManoloLegoNichego Allí está de KaiJayCorse NiaMasruLoy Allí está Allí está Matrubu y Pizarre Y Nisintaragi ayuda Y pues lo vi a traer a la mañana Lo vi y también a Crutchpower También y lo vimos, mira Y te juro, veamos a traer Mira Crutchpower y Matrubu ¡¿Lio?! ¡Ah ya promoted! ¡Ooo tú! ¡No se hizo! ¡Lle bien! ¡imeime! ¡Y tu me hella leo! ¡Dim Lock Craft! ¡Por Atrapa! ¡Yay, Carlos! ¡Recegeron los Tاتos Ahora que tendremos El Pirate 2 ¡PRISONERS! ¡FOREVER! ¡Mount up! ¡Bring some waves! ¡3, 2, 1! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Stop them! ¡Yeeeh! ¡No! 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 ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Muy bien! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Wow! ¡Wow! ¡Me gustó muy bien! ¡Lego en Inchebot! ¡Me gustó muy bien! ¡De Traiden! ¡Me gustó muy bien! ¡Mamatus! ¡Villano! ¡Es un rey! ¡Mamatus! ¡De la isla! ¡Villano! ¡Pero! ¡Si es muy extraño! ¡Porque mamatus! ¡Tiene dientes! ¡Es malo! ¡Es villano! ¡Y parece algo! ¡Porque! ¡Mamatus! ¡Es malo! ¡Es de villano! ¡Y nuevo villano! ¡Y me gustó muy bien! ¡Y yo quiero! ¡Mamatus! ¡Mini figuras! ¡Yo quiero él! ¡Y pues! ¡Déjame abajo en comentarios! ¡Por favor YouTube! ¡Por favor! ¡Toma like! ¡Suscríbete al canal!! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno YouTube! ¡Bueno YouTube! ¡Te veo ahorita! ¡Bye! ¡Digo hell!